ORT informa El porcentaje de participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato a nivel nacional fue de entre el 17 y el 18.2%, mientras que en Tamaulipas se estima que fue del 15%. Autoridades del INE en el Estado informaron que la jornada transcurrió sin incidentes de violencia o enfrentamientos. Únicamente se presentó el ausentismo de funcionarios de casilla y personas a las que no se les permitió ejercer su derecho por no aparecer en el listado nominal de electores, los cuales no afectaron el desarrollo de la jornada. De los ciudadanos que fueron a las urnas, entre el 90.3% y el 91.9% votó porque sigue el presidente López Obrador. En por lo menos 12 de los 43 municipios de la entidad no se alcanzará a instalar cámaras de videovigilancia en lo que resta de la administración estatal. Entre estos se encuentran Tula, Palmillas, Miquihuana, Jaumave y Bustamante, además de otros en los que por su situación geográfica no es posible la instalación de esta infraestructura. Durante el periodo vacacional de Semana Santa se reforzará la vigilancia en centros turísticos, áreas comerciales, pero también en zonas escolares. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Jorge Untiberos Molina. En el caso específico de Ciudad Victoria, existe un padrón de más de 400 planteles educativos en los diferentes niveles, siendo normalmente las instituciones que se localizan en las colonias de la periferia las más vulnerables. ORT te informó.